Música Hombre, casar con mujer Hombre y mujer, tener hijos Hombre, decidir convertirse en mujer Ahora llamar, mujer que era hombre Mujer que era hombre, ir a vivir con hombre que siempre fue hombre Mujer, quedar con niños Mujer, decidir convertirse en hombre Ahora llamar, hombre que era mujer Hombre que era mujer, unir con mujer que siempre fue mujer Niños, ir a vivir, conjunta de Andalucía Mujer que era hombre, pelear con hombre que siempre fue hombre Hombre que era mujer, pelear con mujer que siempre fue mujer Mujer que era hombre, encontrar de casualidad a hombre que era mujer ¡Qué sorpresa! Café en el centro Hablar de hijos Añorar vida pasada Decidir segunda oportunidad Hombre que era mujer, querer como esposa a mujer que era hombre Mujer que era hombre, querer como esposo a hombre que era mujer Si quieren Lo que magnitud ha unido Que no lo separe el hombre o la mujer o Jau ¿Qué? Gracias por ver el video.